Estoy buscando un lobo, pero... Aquí hay uno. Estamos en la casa de Óscar Burgo. Lo estoy tomando el mismo. Estamos en la casa de Óscar Burgo y estamos sentados, lógicamente. Queremos comer porque nosotros no íbamos a hacer ningún show. Nosotros no venimos al show, venimos a comer. Queremos comer. Entonces le hablamos a la mesera y le dice... Mande. Y yo... ¿Trabajas? ¿De qué trabajas? ¿Eres mesera? Mande. ¿Qué chingados quieres? Y yo... Quiero ordenar, quiero comida. Le dice... Un minuto. Y se va. Y yo... Ah, ok. Y ahí viene otra. Oye, amiga. Quiero pedir. Ahí viene mi compañera. ¿Que me mandas otra tarada si estás tú aquí? ¿Para qué quiero otra tarada? ¿Estás tú aquí, tarada? ¿Uno? Tráeme mi comida. Ahí en plan, no te jode. Mande. O sea, me imagino. Vas a comprar el de las paletas, el que está ahí afuera vendiendo paletas. Imagínate, vas, llegas y te dice... Mande. Con las paletas. Me das una paleta. Un minuto. Mientras espera ahí para... Ahorita viene mi compañero. Y llega el de las paletas, pero el de las paletas frías de ahí en plan... Mande. 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 Mande.